Híjole Pablito, a ti de plano te faltó, asistir a los honores a la bandera más seguido. El cantante mexicano ha estado en el ojo del huracán, después de que interpretara el himno nacional mexicano en el partido, Santos Cruz Azul de ida y cambiara por completo una estrofa y palabras del mismo himno nacional. Ahora, a través de medios de comunicación se dio a conocer que él sí recibirá una multa. Según lo que mencionó la propia Secretaría de Gobernación, a través de un comunicado de prensa a la Secretaría de Gobernación, avisó de lo que plantea hacer, como multa para el también actor de telenovelas, esto ante la equivocación de pronunciar que en el dedo tu eterno destino. Esto lo cantó en lugar de que fuera, que en el cielo tu eterno destino. Además de esto, él se adelantó una estrofa completa, que no correspondía con el himno nacional mexicano. A través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Gobernación de México, se puede leer el siguiente mensaje. El 27 de mayo se llevó a cabo el partido de fútbol de ida entre los equipos de Santos Laguna y Cruz Azul en el Estadio Corona de la ciudad de Torreón, Coahuila. En la ceremonia previa, el cantante conocido como Pablo Montero, realizó la interpretación del himno nacional y alteró la letra. Las multas correspondientes a las personas que resulten responsables, como lo dice este comunicado, son importantes cantidades económicas las cuales están estipuladas en las leyes de nuestro país. Esto te aseguro que Pablo Montero jamás se imaginó que le pasaría a él. Esto está ocurriendo después de los durísimos señalamientos que también hicieron en contra de Ángela Aguilar, cuando cantó el himno nacional previo al encuentro de Saúl el Canelo Álvarez. El comunicado de la Secretaría de Gobernación finaliza diciendo lo siguiente. De acuerdo con las atribuciones que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales otorga a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, realizará las acciones correspondientes de conformidad con las disposiciones de dicha ley y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en el evento anteriormente citado. La cosa es que por más mínima que haya sido la equivocación, la multa aplica para dicha situación, aunque haya sido por una sola palabra. En respuesta a este comunicado, los internautas vieron a conocer su pensar. Algunos aseguraron que muchos mexicanos ni siquiera se saben el himno completo y que mejor el gobierno debería de enfocarse en otros casos mucho más delicados. Otros aseguraron que definitivamente deben de multar a Pablo Montero. Mientras tanto, otros recordaron el caso de Ángela Aguilar, pidiendo que a la joven cantante también se le multe. En respuesta a esto, la propia secretaría mencionó que Ángela en ningún momento cambió la letra de la canción, el ritmo, las palabras o alguna estrofa. Ángela lo único que hizo fue cantarla en el compás correcto. Al parecer, todos nosotros hemos estado cantándola de una manera equivocada. Esto según lo que mencionó el propio Tatara Nieto, del creador del himno nacional. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.